En el programa electoral del Partido Socialista se decía que no había crisis, en el último programa electoral del Partido Socialista, que todo se arreglaba con gasto público, que no eran necesarias las reformas y que se iban a generar dos millones de empleos. Para Zapatero, esta iba a ser la legislatura del pleno empleo, iba a ser la legislatura de los avances sociales y, sin embargo, nos deja, con casi cinco millones de parados, un 20% de tasa de paro que llega a un 40% entre los jóvenes. ¡Qué bien lo sabéis eso en los municipios! Y también nos deja con unos recortes sociales sin precedentes en la historia de la democracia española. Rebaja de sueldos en los empleados públicos, pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, si me perdonáis, no. Le ha bajado la pensión a los pensionistas, a las personas mayores que viven con una pensión muy baja. ¿Cuántos alcaldes del Partido Popular y también cuántos alcaldes del Partido Socialista hubieran querido que los 12.000 euros del Plan E que repartieron los hubiéramos podido utilizar para pagar deudas con miles de pequeñas y medianas empresas, para mantener servicios sociales imprescindibles y no para instalar carteles de 1.500 euros o 12 metros cuadrados para anunciar la compra de un ordenador portátil, que es exactamente lo que ha hecho el Partido Socialista.